¡Suscríbete al canal! Bueno, no tan de vuelta como a mí me gustaría, pero bueno, estoy tratando de subir este gameplay, ojalá lo puedan ver la mayoría de mis suscriptores, realmente se siente muy padre volver al canal, volver con un video, por así decirlo, con un sencillo, porque es algo que yo no me esperaba subir, realmente es algo que me salió de la manga, algo que yo dije, pues vamos a subir video, ya tiene mucho que no he subido. Y por qué no subirlo de Titanfall, un juego que casi nadie juega, un juego que salió hace bastante tiempo y realmente es un juego muy bueno. Bueno, chequen en esta partida, me gustó bastante, ¿por qué? Porque al iniciar, es un juego muy rápido, si ustedes no lo saben, es un juego muy rápido, entonces al iniciar aquí les armamos la guasanga, ¿no? con estos vatos. Este, mato como a 7 vatos aquí de un jalón y pilotos, ¿no? ustedes saben que hay robotsitos acá de bots noobs y también hay pilotos, ¿no? de los que son jugadores normales. Entonces aquí empezamos con el primer vato, nos lo echamos, le damos en su maracuaca y pues ya, ¿no? nos lo terminamos. Estamos jugando Titanfall, ¿por qué? porque es un juego que se me antojó bastante jugar desde hace un tiempo que vi un gameplay con Carlos Egeo, que subió Titanfall, entonces dijo que iba a haber un nuevo modo de juego de pilotos, solamente pilotos, no iba a haber nada de titanes ni nada de eso. O sea, es una barbaridad porque, o sea, el juego es de titanes, es Titanfall, ¿no? entonces yo dije, pues voy a que, quiero jugar este juego, este modo de juego, entonces el día de hoy, que es 3 de septiembre, acabo de terminar de jugar este modo de juego, realmente a mí no me gustó, porque son mapas inmensos de jugadores de 8 contra 8, entonces también me tocó en una partida en la que las torretas estaban activadas, solamente había como camperillos ahí en las torretas, tratando de matarte, todos los vatos en los edificios. Entonces, obviamente, se entiende que está en los edificios porque, pues, se presta el juego, ¿no? que, que tú vas corriendo por acá, echando el coto, y te debes de subir porque puedes, puedes escalar, ¿no? Entonces, pues, la verdad a mí no me gustó este modo de juego, entonces me vine a jugar un poco de desgaste y aquí tienen esta partida. Pero bueno, gente, ya no vengo a hablarles de esta partida, simplemente es un poco, un hincapié para que, para que vean cómo, cómo estoy jugando la partida. Pero bueno, yo vengo a hablarles un poco de qué, qué ha pasado conmigo, qué rayos, qué voy a regresar a YouTube, ya me fui, qué pasó, qué, bueno. Bueno, aquí, aquí andamos, este, realmente los extraño mucho, gente, me han dado muchas ganas de grabar videos, de estar en streamings. Últimamente he estado en streamings con, con Sonic, bueno, más bien viendo, viendo los streamings de Sonic, de Carlos Egeo, personas que han crecido bastante. Desde que yo las conocí hasta hoy, han crecido mucho, han, han demostrado que son, pues, excelentes YouTubers. Van, van en aumento, junto con el Ranger, junto con Dislayer, Snoopy Food, que va ahí con sus canciones. Pues, realmente a mí me da mucho gusto regresar a YouTube, aunque sea como espectador, y ver que las personas que yo conocí, pues, siguen adelante, ¿no? O sea, siguen con su contenido, son constantes, este, realmente a mí me, me gusta mucho ver ese contenido, ver que las personas, pues, siguen, siguen jugando, siguen haciendo lo que les gusta. Y, pues, lamentablemente yo no lo he podido hacer como a mí me gustaría, pero, pues, sé que, sé que en algún momento, como en, como en estos momentos, voy a seguir grabando gameplays. Aquí tengo como 7 gameplays atorados, de plantas contra zombies, de Titanfall tengo otro. Entonces, si ustedes quieren que les siga subiendo un poco más, pues, déjenmelo en los comentarios. Tal vez no se los suba hoy, tal vez no se los suba mañana, pero, pues, como tengo los gameplays ya grabados, es algo que ya no se me complica. Simplemente es platicar con ustedes, gente, simplemente es hablarles de algún tema que, algo que me haya pasado, no sé, en el trabajo, algo que me haya pasado con mi novia, cualquier cosa, gente. Realmente a mí me gusta mucho hablar con ustedes, por algo no he cerrado el canal, por algo sigo aquí. Y quiero agradecerle a toda la gente que se ha suscrito, sin que yo se lo pidiera. Toda la gente que se sigue suscribiendo, aunque yo no suba videos, aunque digan, este madafaka jamás va a volver a subir videos, pues yo me suscribo, ¿no? Realmente a mí me da mucho gusto, porque el día de hoy, estando en el trabajo, agarré mi celular, me metí para ver cuánta gente hay aquí metida. Y, pues, veo que sigue en aumento mi canal. Ya no es como antes que, pues, Diario obtenía como de 100 a 125 suscriptores. Ahora son entre 30 a 40 suscriptores, o un poco menos. Pero realmente a mí me da gusto saber que la gente todavía está entrando a mi canal, todavía le gusta mi contenido. Y, pues, se sigue suscribiendo. Gente que todavía en Skype me manda mensajes, oye, Fenix, ¿vas a regresar? Últimamente un amigo me... bueno, no, un amigo, un suscriptor me mandó un mensaje en el que decía, oye, ¿vas a regresar a YouTube? Y yo le dije, realmente me dan muchas ganas de regresar a YouTube, pero a la misma vez me da como esa pereza en la que uno llega cansado a la casa, en la que uno, pues, desea mejor hacer otras cosas en vez de invertirle unas cuantas horas aquí a esto de YouTube. Y además yo le dije, yo siento que no recibiría el mismo apoyo que he recibido desde antes. Y eso, pues, yo creo que es lógico, ¿no? Porque, pues, la gente se va desuscribiendo, se va desinteresando del canal. Hasta la misma página de YouTube te va quitando... Por ejemplo, cuando yo subo video y alguien que no me ve constantemente, pues, ya ni le aparecen mis videos, aunque esté suscrito, ¿no? Entonces, esta persona me dijo, no, claro que no, yo te voy a apoyar, te voy a seguir apoyando, aunque tú subas un poco de videos. Yo voy a estar ahí comentando y todo eso. La verdad, a mí me da mucho gusto porque también mucha gente me ha dicho, tú me has inspirado para seguir en esto de YouTube, para crear mi canal de YouTube. Entonces, es algo que a mí me da bastante gusto. Saber que puedo apoyar a las personas, aunque sea mentalmente, ¿no? Saber que ellos pueden crecer en YouTube. Realmente, créanme a mí, que yo no inicié en YouTube creyendo que iba a ganar dinero. No, tampoco inicié en YouTube en esto... Bueno, creyendo que alguien me iba a apoyar. Pedí apoyo también, porque sí lo hice. Y tampoco me lo dieron, gente. Entonces, yo les digo, esto no se vayan a amarrar de alguien famosillo, alguien que ya tenga gente. No se amarren de alguien, porque pues, obviamente, o les dan la espalda o simplemente no les dan la ayuda. Entonces, crezcan como ustedes son, originales, crezcan con sus contenidos. Si ustedes son chistosos, pues aviéntense unos vlogs, aviéntense... o gameplays chistosos. O sea, a mí me gusta mucho ver ese tipo de gameplays. Si ustedes son acá un poco más competitivos, pues también entrenle, ¿no? A Call of Duty, a Gears of War, algo competitivo. Si ustedes son de los que matan así como a 100 por partida, pues también suban gameplays. Yo sé que hay mucha gente que les gusta ver este tipo de gameplays. Entonces, pues yo he crecido un poco más original, o sea, sin ayuda de alguien. Los suscriptores que tengo son por el esfuerzo que yo he tenido, por los videos que tengo en YouTube. Y no porque alguien me haya echado la mano que digan, oigan, vayan, suscríbanse a este canal. O oigan, si se suscriben a este canal, les voy a dar un regalo o algo así, ¿no? Entonces, ustedes crezcan así, gente. Realmente, los canales que crecen así son los que mejor les va. Y no hablo en dinero, no hablo monetariamente. Hablo en suscriptores, en gente que los va a seguir, que los va a buscar. Porque saben que su contenido es original y no lo van a encontrar en otra parte. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van, los buscan a ustedes. Yo es lo que les recomiendo, gente. Si ustedes se van a animar a crear un canal de YouTube, anímense. Realmente, no tiene nada de malo. No es algo del otro mundo tampoco. No es algo que ustedes digan, ah, no manches. Si quiero un canal de YouTube, ¿cómo me van a tratar? O si quiero un canal de YouTube, me van a ver extraño. O sea, gente, no se desanimen por ese lado. Realmente, no es difícil crear un canal de YouTube. Si tú no tienes capturadora, tampoco es necesario que lo hagas de gameplays. Puedes tener una cámara y con tu cámara, pues no sé, salirte a caminar, grabar cualquier cosa. Y si a la gente le gusta, pues obviamente te va a seguir viendo, ¿no? Bueno, gente. También quiero mandarle un gran saludo a un YouTuber que va comenzando apenas. Ha tenido sus primeros mil suscriptores. Se llama Fer, Fernando, Fer Kiot. Se llama su canal. Este, le quiero mandar un gran saludo. Y no, él ni siquiera, bueno, es suscriptor mío. Pero ni siquiera, este, lo he contactado personalmente. Nunca hemos hablado personalmente. Nada de esto. Lo he visto que comenta mis videos. Y por lo mismo, me meto a su canal. O sea, yo si ustedes comentan los videos, me meto a su canal para ver cómo van. Para ver qué contenido tienen. Si me gusta, me suscribo, ¿no? Pero bueno, a este, a este suscriptor de YouTube, a este usuario de YouTube. Lo he seguido desde hace como unos tres meses, más o menos. Este, tiene series chistosas. A mí me dan risa sus series. Hay una serie que se llama Grand Theft Auto V. Este, los campesinos hipsters, algo así. La verdad, me la paso de lujo con esos videos. Es un usuario que sin tener una capturadora HD, sin tener un gran presupuesto, ha hecho crecer su canal. Ahorita, como les comento, tiene sus primeros mil suscriptores. Que realmente, para cualquier persona que vaya creciendo en YouTube, pues es un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, yo le quiero mandar un gran saludo. Sigue así, Fernando. Sigue así, Fer. Yo sé que vas a crecer en tu canal. Y de verdad te lo digo, vas a crecer. Sigue así, tú no dejes de hacer lo que te gusta. ¿Vale? También, pues, mandarle un saludo a toda la gente que sigue en contacto conmigo. Que me sigue mandando mensajes. Que, de alguna u otra manera, pues sigue aquí en el canal, al pendiente de lo que subo, ¿no? Pero bueno, gente. La partida se nos ha terminado. Recuerden, tengo por ahí unos gameplays rezagados. De unos cuantos, este, juegos. Tengo plantas contra zombies. Tengo titanfoad. De plantas contra zombies me envicé un poco. Entonces, les grabé varios gameplays. Entonces, si quieren los gameplays, ahí pónganmelos abajo. La verdad, ya extrañaba mucho estar con ustedes, gente. La partida se ha terminado. Y, pues, nos vemos en la próxima, gamers. Bye. Bye.